Quiero decirte cuando estemos solos algo muy profundo íntimo más bien es para hablarte sobre nuestras vidas vidas fracasadas por la incomprensión nuestras vidas pudieron ser algo pero no son nada se han perdido como la mañana se pierden la tarde nuestras vidas líneas paralelas que jamás se encuentran fue el destino quien truncó el camino de nuestro gran amor nuestras vidas que quizás un día valieron un poco hoy no valen no digo yo un poco ni siquiera nada ya es muy tarde para arrepentirnos son cosas que pasan nuestras vidas no se comprendieron ya no hay más que hablar y es muy tarde para arrepentirnos son cosas que pasan nuestras vidas no se comprendieron ya no hay más que hablar ya no hay más que hablar sino hay más que hablar no hay más que hablar ya no hay más no hay más que hablar